Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo, aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso. Bueno, agradecido de Dios que nos permite estar aquí luego de estos días, ¿verdad? Feriado, comenzando por 24 días de Nochebuena, ayer día de Navidad, felicidades para todos, que la paz, que la alegría llegue a cada uno de sus hogares, nos preparamos y seguimos trabajando, este fin de semana también vienen fechas importantes, año nuevo, espera de año nuevo y todo lo que viene, así que no se lo pierda. Miren, para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, 43 muertos durante ataque a oficina gubernamental en Afganistán, ampliaremos más adelante, así que ahí está, no se lo pierda. Se eleva a 429 el número de fallecidos por tsunami en Indonesia, impactantes las imágenes, wow, no se lo pierda también, el Papa apela a la fraternidad en su mensaje de Navidad, ahí está desde el Vaticano, ampliaremos también, no se lo pierda. En el ámbito nacional, realizan el tradicional carreteo en las principales calles, puntos de la entrada de Santo Domingo, no se lo pierda. En el ámbito local, regional para hoy, ofrecen los detalles sobre los resultados que, de los casos que llegaron al San Vicente de Paul en la primera fase, del operativo Navidad, Nochebuena Navidad, ampliaremos, el director de la Defensa Civil ofrece los detalles sobre la primera fase del operativo de Navidad también, ampliaremos, anuncia la suspensión de actividades y otras que se realicen en las afueras de negocios, despendios de bebidas alcohólicas, aquí en San Francisco de Macorís, no se lo pierda, denuncian robo en la Asociación de Ganaderos de la Provincia Duarte, presunto ladrón, hiere hombre, apuñaladas en Cenoví, cámara de vigilancia, capta el despojo de motocicleta en esta ciudad, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso, acomódese, 26 de diciembre, está en el aire, la fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo el programa de ustedes, el que todos prefieren a esta hora del día, está en el aire, buen provecho y feliz Navidad para todos y todas. Recordarles que Agua de Lirium es calidad que supera, porque es la que consumo y es la que consumen todos los nordestanos, porque es exenta de bacterias y de sodio, ya menos para mayor información y para servicio de domicilio, al 809-290-1379, calidad que supera es Agua de Lirium. Centro de Pintura es la Casa del Desabollador, el centro de mayor tradición, con todas las marcas, todas las de su preferencia, en acrílica, semiglosa, tinada, en aceite, más de 36 años ya, siendo el centro por excelencia preferido por todos los nordestanos. Con tres tiendas aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Bonó, número 68, esquina Restauración, ahí está. En la salida Santo Domingo, entrada a la urbanización Los Bonillas, ahí también está. Y nuestra nueva tienda, de la calle Salcedo, casi esquina Bonó, el centro preferido por todos, donde todo el mundo compra su pintura para adecuar su espacio para este nuevo año, es el Centro de Pinturas, la Casa del Desabollador. Y recuerda que en Tienda de la Suerte somos parte de ti, es la tienda de mayor tradición. Todo lo que usted busca ya nos está llegando. Ha comenzado a llegar ya nuestro cargamento de juguetes. Porque los juguetes más baratos, usted solo lo encuentra en Tienda de la Suerte. Y todavía tenemos todo lo que usted necesita para este nuevo año. Entienda de la Suerte. Somos parte de ti. 43 muertos durante ataque a oficina gubernamental en Afganistán. Un atentado suicida seguido de un ataque armado contra un complejo gubernamental de la capital de Afganistán dejó como resultado unas 43 personas muertas. Según las autoridades, varios atacantes entraron al edificio que alberga el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, donde además de los fallecidos, unas 25 personas resultaron heridas. Así que ahí vemos las imágenes, señores. Increíble, ¿eh? 43 fueron las víctimas en ese lamentable acontecimiento, ataque terrorista en Afganistán. Miren las paredes, cómo están, señores, los impactos de bala. Oh, Dios, increíble. ¡Wow! Miren, se eleva ya en otro orden, se eleva a 429 el número de muertos por el tsunami en Indonesia. Las autoridades de Indonesia elevaron a 49 el número de muertos, el producto del tsunami que golpeó el pasado sábado el litoral del Estrecho de Sonda, donde los equipos de rescate siguen la búsqueda de más víctimas. Ahí está. El número de desaparecidos supera los 150 y más de 1,500 heridos. Es el resultado de ese fenómeno que impactó, miren a su paso, cómo arrojó y cómo destrozó todo con la intensidad que ocurrió ese tsunami y que los resultados están ahí. Miren una imagen, señores, para que ustedes vean parte de lo que provocó ese tsunami y hasta dónde llegó y todo lo que provocó. 423 personas perdieron sus vidas en ese lamentable acontecimiento también ocurrido en Indonesia. Miren, el Papa apela a la fraternidad en su mensaje de Navidad. El Papa Francisco dedicó su tradicional mensaje de Navidad a la fraternidad entre los pueblos, deseando que impere la concordia en Venezuela y Nicaragua, que los refugiados sirios retornen a su país y que se ponga fin a la guerra y el hambre en Yemen. Así se expresó en su discurso de Navidad el Papa Francisco. Escuchemos. Por eso mi deseo de Feliz Navidad es un deseo de fraternidad. Un deseo de fraternidad. Fraternidad entre personas de toda nación y cultura. Fraternidad entre personas con ideas diferentes, pero capaces de respetarse y de escuchar al otro. Fraternidad entre personas de diversas religiones. Jesús ha venido a revelar el rostro de Dios a todos aquellos que lo buscan. Que en esta Navidad redescubramos los nexos de fraternidad que nos unen como seres humanos y vinculan a todos los pueblos. Que haga posible que israelíes y palestinos retomen el diálogo y emprendan un camino de paz que ponga fin a un conflicto que desde hace más de 70 años la será la tierra elegida por el Señor para mostrar su rostro de amor. Que el niño Jesús permita a la amada y martiriciada Siria que vuelva a encontrar la fraternidad después de largos años de guerra. Que la comunidad internacional se esfuerce firmemente por hallar una solución política que deje de lado las divisiones y los intereses creados para que el pueblo sirio, especialmente quienes tuvieron que dejar las propias tierras y buscar refugio en otro lugar, pueda volver a vivir en paz en su patria. Que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población. Que delante del niño Jesús los habitantes de la querida Nicaragua se redescubran hermanos, para que no prevalezcan las divisiones y las discordias, sino que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el futuro del país. Deseo recordar a los pueblos que sufren las colonizaciones ideológicas, culturales y económicas, viviendo lacerada su libertad y su identidad, y que sufren por el hambre y la falta de servicios educativos y sanitarios. Dirijo un recuerdo particular a nuestros hermanos y hermanas que celebran la natividad del Señor en contextos difíciles, por no decir hostiles, especialmente allí donde la comunidad cristiana es una minoría a menudo vulnerable o no considerada. Que el Señor les conceda a ellos y a todas las comunidades minoritarias vivir en paz y que vean reconocidos sus propios derechos, sobre todo a la libertad religiosa. Que el niño pequeño y con frío que contemplamos hoy en el pesebre, proteja a todos los niños de la tierra y a toda persona frágil, indefensa y descartada. Que todos podamos recibir paz y consuelo por el nacimiento del Salvador, y sintiéndonos amados por el único Padre Celestial, reencontrarnos y vivir como hermanos. Esta parte, ¿verdad?, de algunos de los fragmentos más interesantes de este hombre, el más importante de la Iglesia Católica, de esta religión, y que acaparó la atención de miles de feligreses que se apostaron ahí frente al Vaticano para escuchar el discurso del Papa Francisco que se ha caracterizado por su humildad y por revolucionar en su discurso la Iglesia Católica. Ojalá y que parte de lo que el Papa ha pedido, ¿verdad?, ha deseado se pueda materializar para esos países y para el nuestro también. Que llegue la paz, que llegue, ¿verdad?, la tranquilidad, que termine la corrupción y que nuestro país siga por el crecimiento. Miren, señores, recordarles a todos ustedes que el Come Llaves en San Francisco de Macorís es el Llaves, venta y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículo. Somos los expertos en tan solo 30 minutos en hacerles la copia a su llave inteligente. Recuerde que el Come Llaves en San Francisco de Macorís es el Llaves. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. La colocación del GPS para su motocicleta, para su pasola, para su vehículo, solo nosotros, porque el Come Llaves, con la tecnología de punta, los equipos más avanzados, es Eli, el Come Llaves, en San Francisco de Macorís. Es Eli Llaves. Visítenos. Óptica máxima visión es la óptica número uno. La óptica que llegó para quedarse a San Francisco de Macorís, las mejores monturas, lentes de sol, médicos, expertos cubanos que llegan cada 15 días, solo nosotros. Calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Gran Porvenir, con el teléfono que aparece en pantalla, ahí está, óptica máxima visión. No juegue con tus ojos, no invente, ¿eh? Lentes de marcas y de prestigio, todas, absolutamente todas, al mejor precio. Óptica máxima visión. ¡Qué bueno! Miren, señores, realizan el tradicional carreteo en los principales puntos de entrada de Santo Domingo. La Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre realizó el tradicional carreteo en los principales puntos de entrada de la capital dominicana para asegurar el retorno seguro de las personas que salieron al interior del país para el asueto de Navidad. ¡Veamos! Vamos a ver, señores, así que el tradicional carreteo fue llevado a cabo por las autoridades competentes, así que ahí vemos las imágenes de parte de lo que fue el tradicional carreteo, ahí están las autoridades, y vamos entonces a escuchar la información. ¡Adelante! Con esto la DGC busca prevenir o regular el exceso de velocidad para prevenir accidentes. En la Autovía del Este inició en el primer peaje de Punta Cana hasta llegar aquí a la Avenida de las Américas, en el Gran Santo Domingo, específicamente en Santo Domingo Este. Fue bien, por decir, porque pude ver a mi familia, y estoy bien, por decir, y ahora voy a llegar muy bien. A mí temprano para invitar tapones, todo bien, gracias a Dios. Salimos a la hora acordada, a las dos, a la hora normal que sale la cuagua. ¿Y qué tal el tránsito? Muy bien, gracias a Dios. Pues llegamos temprano, llegamos bien a ver, gracias a Dios, había mucho tránsito. Salí a las tres y media de San Pedro, ya estoy aquí, voy para mi casa, muy contento. En esta ocasión reiteramos el llamado a los conductores, a la prudencia, porque este mismo carreteo se va a repetir para lo que es la festividad del año nuevo. Tendríamos más adelante parte de los resultados, específicamente de la región, en lo que fue esa primera fase del operativo de Nochebuena y de Navidad. Así que más adelante no se lo pierda en el ámbito local, parte de lo que aconteció. Vamos al WhatsApp en estos momentos, señor director, para ver qué nos dicen por aquí nuestros amigos televidentes. Ramón Flores, desde el sector Gregorio Luperón, nos dice, en el día de hoy, 26 de diciembre, aún siguen las calles del sector Gregorio Luperón llenas de basura. Tres semanas y el camión no se ve. Móvil Soluciones solo dice tener ocho camiones dañados. Qué irresponsable, nos exponen a la enfermedad, dice por aquí. Mucha basura, caramba, ahí está. Ojalá y que lleguen por allá a sanear esas calles. Hay mucha basura acumulada. El 1429 nos envía esta foto. Aquí está, está familia. Y nos dicen por aquí, vamos a ver. Dice, buen día, Vladi, para que me hagas el favor de felicitarme a mi abuela Goyita, que cumplió 98 años ayer, en la joya de parte de toda la familia García. Ay, para doña Goyita, qué linda. Dios la bendiga, 98. Larga vida para ella, eh. Y aún le quedan mucho más. Mírenla ahí con sus hijos, con sus nietos. Doña Goyita, 98 años. Qué linda, Dios la bendiga. Pasamos por aquí con Héctor José Abreu. Nos envía una postal desde el Ercilia Pepín. Muchísimas gracias. El Dr. Kim Polanco nos envía por aquí. Felicidades en Pascua y Año Nuevo. Desea la familia Polanco. Muy unida esta familia Polanco. Dios bendiga a ellos. El Dr. Kim, Kim Polanco, Armando y los demás. Bendiciones para todos. La familia Kim Polanco. Qué bien. Continuamos por aquí con el 3674. Hola, Vladi. Quiero que me felicites al príncipe que está de cumpleaños hoy. De su mami Lilian y Miriamni. Le desean mucha salud y bendiciones para que él pase súper bien en el madrigal. Besos para mi niño. Perdón. No hay programa hoy. Claro que sí. Estamos en el aire. En vivo. En sobre todo. Continuamos con Griselda desde Jesús, desde Guisa. Griselda nos envía esta imagen. Nos dice por aquí. Felicítame que ayer estaba de cumpleaños. Felicidades para ti, Griselda. Que Dios te bendiga. Ahí está, ingeniera Griselda. Muy bien. O arquitecta. Agrimensora. Bueno. Ahí está. Muy bien, Griselda. Jacqueline Paulino desde la urbanización. Jennifer nos dice buenas tardes, Vladi. Feliz Navidad para ti, tu familia. Por favor, felicítame a este niño que está de fiesta de cumpleaños hoy, Jarden, de parte de su madre, Rosanna. Muy bien. Al corte, al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. En el aire, la fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros. Banca Chago es el consorcio número uno, es la banca de su suerte. Sus jugadas de la Lotería Nacional, usted puede hacerla con confianza, porque no calentamos su dinero. Usted se sacó la tripleta millonaria, el Super Palé. Pase inmediatamente a recoger su dinero, eh. Pagamos al instante. Aquí en San Francisco de Macorís, en la Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, en el sector Hermanas Mirabal, ahí se encuentra el consorcio de Banca Chago, con su oficina central. Y sucursal es por todo San Francisco y más allá. Consorcio de Banca Chago, el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de Banca Chago. El lugar preferido por todos y todas es Don Andrés. Don Andrés Bar. En Navidad, en esta época navideña, ha estado a casa llena. A casa llena Don Andrés Bar, porque todo el mundo quiere disfrutar de un ambiente acogedor tranquilo. Esa zona de Llave, Pontón, Pimentel, Castillo, Huiza, Honduras. Todos visitan a Don Andrés Bar, la mejor musicalización, el mejor ambiente, el más tranquilo. Don Andrés Bar, los mejores VIP. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua. Ahí está en la comunidad de llaves. Don Andrés Bar. Visítenos y compruebe que lo que le digo es cierto. Don Andrés Bar. Qué bueno. Bien, vamos a ver, a darle la información de los resultados, la información que nos da el Hospital San Vicente de Paúl, la dirección de este centro, sobre los resultados ya de la primera fase de este operativo, Nochebuena y Navidad. Así que comenzamos por el 24 de diciembre, donde según nos dice la dirección del centro, fueron ingresados un total, llegaron al centro 200 pacientes. De esos 200 pacientes, hay que decir que 40 de ellos resultaron accidentados, fueron por accidentes de tránsito, deslizamiento en motocicletas, choques, llegaron por el área de emergencia. Hay que decir que el 24 también llegaron al centro cuatro heridos de bala. entre esos cuatro heridos de bala, dos, dos por atraco y dos por riña. Dentro de esos, hay que decir que, caramba, dos de ellos fueron porque supuestamente hubo una discusión, le dijeron a una vecina que bajara el volumen de la música, un primo se alteró y hubo una discusión, hirieron dos personas de bala. El 24 fueron en total entonces, dos, cuatro heridos de bala, perdón, cuatro heridos de bala. Y el 24 también, cifras muy negativas, dos muertos. Entre esos muertos se encuentra la niña de 11 años que resultó herida, muerta, perdón, por una bala perdida, producto de cuando un hombre quiso impedir un asalto hacia su hijo, disparó contra estos, contra los asaltantes y la niña se encontraba en su vivienda y fue impactada por una de la bala, lamentable, dos muertos. Así que el resultado del 24. Ya en lo que concierne entonces al 25, los resultados son del 25, un total de 209 atendidos, 209 atendidos en el hospital, 10 por accidentes de tránsito, 10 por accidentes de tránsito y 3 por puñaladas, 3 heridos de puñaladas. Ya en lo que concierne al 25, una cifra positiva para este año, la reducción por accidentes de tránsito en ese feriado de los casos que llegaron al hospital, pues en sentido general, sumándolo, hacen un total de 50, 50 los casos que llegaron por accidentes de tránsito. Pero significativamente se reduce la cantidad ya que el año anterior prácticamente duplicó la cantidad. Así que es muy reducida entonces la cantidad para este año. Es síntoma, sí, entonces de que hemos tomado un poco más de conciencia al momento de salir a las calles, de conducir de manera temeraria, de andar en exceso de velocidad en las motocicletas y hemos reflexionado un poco más. Qué bueno por esa parte. Así que ahí están algunos de los resultados de los casos que llegaron al hospital San Vicente de Paúl. Vamos a ver qué nos dice por su parte entonces el director de la defensa civil, Juan Hinoa, los resultados también, los que ellos manejan, de su parte los casos que ellos manejan. ¿Qué nos dice Hinoa? Adelante. Bien, en esta etapa es la primera, la primera fase de este operativo navideño 2018-2019. Un pacto por la vida. En la provincia de Duarte, después de día y medio, casualmente ya finalizando en el día de ayer, tuvimos una situación donde un militar, un teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, impactó un vehículo por detrás en la salida, las Guaranas, carretera San Francisco-La Guarana, donde tuvo lesiones en la parte craneal izquierda y tuvo raseración en el cuerpo. Hasta el momento permanece con vida este militar. Fue trasladado al hospital San Vicente de Paúl por los miembros de la defensa civil y la Cruz Roja. Y hasta el momento esa ha sido la asistencia que hemos brindado durante este operativo navideño. El flujo del tránsito ha sido bastante intenso. Se han tomado algunas medidas con la DGC y otras instituciones que han tomado control con los puestos de socorro que hemos montado y a la vez sobre el control de bebida alcohólica. Se han presentado pequeñas situaciones, con pequeños accidentes, precisamente por motoristas que no han usado el casco protector en esta ocasión. ¿Y a cuándo iniciarían la siguiente fase? Tenemos pendiente la segunda fase, que es el 30, 31 y día primero. Estos tres días vamos a estar muy pendientes, que son los días donde se intensifica más la cantidad de motoconcho y motocicleta en la calle. El tránsito se pone peor, se congestiona. Y vamos a estar pendientes porque es donde se consume mayor cantidad de alcohol en esta parte. Juan Hinoa, director de la Defensa Civil, ¿verdad? Datos de esta primera fase, datos que ellos manejan de algunos de los hechos acontecidos. Miren, señores, recordarles a todos ustedes el agradecimiento a tu fidelidad por estos 50 años. Farmacia San Rafael te premia en grande por cada mil pesos en compra por personas en efectivo. tarjeta de odiferencia de seguros, recibirás un boleto para participar en las rifas de una motocicleta, un Smart TV y una nevera. Participan todas nuestras sucursales. Hay que decir que el sorteo se va a celebrar el 19 de enero en el programa El Toque de Queda de mi hermano Roberto Neris. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Anuncian la suspensión de actividades aquí en San Francisco de Macorís, se suspendió una fiesta que estaba programada en un centro de diversión este fin de semana y se seguirán suspendiendo otras que sean realizadas en las afueras de los negocios con carpas. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos dice tanto la procuradora de la Corte de Apelación como la procuradora fiscal del Distrito Judicial Duarte? Escuchemos. La actividad que fue suspendida fue la de Star Dream. ¿Por qué se suspendió? Porque esa actividad iba a ser una actividad que se hace al aire libre. No es un establecimiento, como ustedes saben cuál es la plaza. Esa actividad se hace, o la hacen, o la hacían, mejor dicho, en el parqueo, poniendo unas carpas. Entonces, eso fue lo que medio ambiente, conjuntamente, o sea, un equipo, diríamos procuraduría en sentido general, y el ayuntamiento prohibió, y eso fue mediante una reunión que se acordó, que no se podía hacer la actividad en ese lugar por diferentes razones. El parqueo en la calle, eso obstruye, todos los transeúntes, la entrada de la urbanización y el volumen de la música, como es abierto, sale y molesta, perturba a los moradores. Recuerden que este no se trata de un caso en específico. Tanto la Procuraduría de la Corte de Apelación de este Departamento Judicial, como la Fiscalía, Medio Ambiente, Ayuntamiento y otras instituciones afines, hemos estado realizando distintos operativos a nivel tanto de la provincia, dígase, la ciudad de San Francisco de Macorís, como de sus municipios, a fin de que logremos controlar ese tipo de situaciones, así como la entrada de menores de edad, personas también que puedan estar vulnerando la ley, y otro tipo de situaciones que se presentan en los negocios de estipendio de bebidas alcohólicas. Y la finalidad es que todos podamos organizarnos, que exista una mejor organización. ¿Cuánto tipo de actividad de esa magnitud que se vaya a realizarlo adelante queda suspendida también? Deben de ser realizadas o las previsiones legales establecidas. Si están dentro de las previsiones legales establecidas, pues obviamente podrán ser realizadas porque también es un derecho que le asisten. Bueno, ahí está, lo adelante entonces, si no cumplen con los requisitos de no irrumpir, de no crear esos sonidos, ¿verdad? Esa distorsión, esas actividades quedarán todas suspendidas, deben de ser dentro de lugares ya. Vámonos al corte y al regreso más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. Bendiciones, gracias por continuar con nosotros, Don Andrés Bar. Don Andrés Bar Restaurante, el mejor ambiente de toda la región. Todo el mundo visita para esta época a Don Andrés, porque es el lugar apropiado para divertirse, el más cómodo, el más acogedor, el más amplio, la mejor musicalización. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la Comunidad de Llaves. Ahí está Don Andrés Bar. Fiesta en esta. Ya nos preparamos para recibir el año en Don Andrés Bar, el lugar preferido por todos. Agencia de Viajes García Travel, donde usted elige su destino y nosotros acercamos la distancia. Somos la agencia número uno, la preferida por todos al momento de viajar. Agencia de Viajes García Travel, visítenos en la Fran Grullón, próximo a Telenor. Llámenos al 809-290-0420. Agencia de Viajes García Travel, elija usted su destino, que nosotros nos encargamos de acercar la distancia en Agencia de Viajes García Travel. Miren, señores, denuncian robo en la Asociación de Ganaderos de la provincia de Duarte. Así que, una vez más, vuelven a penetrar a la Asociación de Ganaderos, aquí, próximo, ahí al Estadio Julián Javier. Y vamos a ver en esta ocasión, en que fue muy mínimo, qué nos dice el señor Diego Hidalgo, quien es el presidente de la Asociación de Ganaderos de la provincia de Duarte, quien nos habla sobre el robo perpetrado en esta ocasión, en esa entidad. Adelante. Ciertamente, nosotros hemos sido intrometidos dos veces por desaprensivo a esta entidad, en la cual la primera vez suministramos todos los detalles y los videos, a la Policía Nacional, y en esa vez no hemos tenido de respuesta. Ciertamente, hace unas 48 horas, también fuimos atropellados por delincuentes, intrometiéndose a nuestra institución, aquí a la Asociación de Ganaderos. Y, como siempre, nosotros asegurando todo lo poco que tenemos, que es de los productores, ciertamente fue mínimo lo que se pudieron extraer ellos. ¿Qué se llevaron para esto? No, ciertamente se llevaron la caja de la propina de los jóvenes, les llevaron parte de la caja chica, y otras cosas. Ellos ciertamente andaban detrás de la caja fuerte, para que no pudieran llegar ahí, pero sí llama la atención, y queremos llamar la atención a la Policía Nacional, y al general de aquí, de la plaza de San Francisco de Macorín. Que ya nosotros, por dos ocasiones, hemos sido intervenidos por los delincuentes, aquí a esta asociación, y la primera, no hemos tenido respuesta, les suministramos todo, como te dije. Esperamos que también, en esta investigación, que ya les suministramos todos los detalles, tal vez pueden dar con los delincuentes, y darle su castigo merecido, para ver si esto para, porque esta es una institución, sin fines de lucro. ¿Pudieron captar algo? No, no, en este hecho, no pudieron captar nada. Había una dificultad, ciertamente, o no se sabe si fue provocada la dificultad, pero ciertamente, no pudimos grabar ninguna imagen en este hecho. Bueno, señores, ya en dos ocasiones, les roban a la asociación de ganaderos, en San Francisco de Macorín. Miren, desmontaron uno de esos abanicos, que extrae el polvo, ventiladores, para entrar por ahí. O sea, que la persona que entró por ahí, es muy delgada, se presume, que pudo ser quizás un niño, que entraron, es lamentable, y es terrible, muy terrible, lo que aconteció, en la asociación de ganaderos, en la provincia de Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Miren, ay mi madre, hoy y siempre, usted debe de ir al mejor lugar, a comer. Cuando yo digo esto, Israel, se le pone la boca agüita, pues le hablo de Mamalupe Asadero, aquí en San Francisco de Macorís. El lugar que está pegado, es Mamalupe, la carne salada, la carne a la barbecue, alitas picantes. Somos expertos en carne, no le voy a decir mucho. Somos expertos en carne, Mamalupe está pegado, todo el mundo está visitando a Mamalupe, porque aquí hacía falta un lugar como ese. Mamalupe Asadero, calle Salcedo, esquina 27 de febrero, o 27 esquina Salcedo, ahí mismo. Si usted quiere comer bueno, a buen precio, el mejor sabor, Mamalupe, aquí en San Francisco de Macorís. Visítenos, y compruebe lo que todos han comprobado ya, y todos han podido testificar, que el mejor lugar para comer, para estar en familia, es Mamalupe. Así que visítenos, y Israel te voy a llevar a Mamalupe, pronto, para que desguste y sepa, lo que es comer bueno, hermano. Usted llegó a República Dominicana, y donde se cocina bueno, es en Mamalupe, a comer bueno. Mamalupe Asadero, visítenos. Presunto ladrón, y eres hombre, apuñalada en Cenoví. Vamos a ver las imágenes, ahí está, de Frankel y Alcántara, reído de apuñalada, por un supuesto ladrón. Esto fue en Cenoví. ¿Cómo ocurrió todo? Escuchemos. Yo llegué donde mi prima, hace como tres días, ¿verdad? Yo tengo una camioneta, yo tengo un equipo de música, un radio, una planta ahí, ¿verdad? Yo parqué la guagua, y me fui acostado donde mi prima. Entonces el perro, aladró. Cuando el perro ladró, yo me levanté, me levanté desarmado. ¿Qué hora llegan? Eran como la una, la doce, la doce. Sí. Y yo me levanté, cuando me levanté, yo vi ese tipo que cruzó, ¿me entiendes? Cuando él cruzó, yo le caí atrás, cuando yo le caí atrás, llegué donde estaba él y otro. Entonces ahí yo estoy desarmado. Cuando él me laigó, me cortó por el brazo primero, ¿vea? Entonces yo decidí, un muchacho se metió ahí, ahí me va a mi calza. Al otro día él me vio, y como que se me quise envantar de nuevo. Entonces ahí fue cuando involucramos, me dio pila de puñal ahí, ¿tú me entiendes? ¿Eso fue ese novia? Sí. ¿Fuera de ese novia? No, la prima mía fue en ese novia, yo vivía antes ahí. Sí, yo vivo en Santiago. Inmediatamente te río, ¿qué hizo él? No, él se quedó parado, no sé, cuando yo estaba herido, porque yo falcié y me caí. ¿Me entiendes? Yo caí, yo le agarré el cuchillo, porque el puñal mío se me cayó. Le agarré el cuchillo con la mano, porque si no le agarré el cuchillo con la mano, también me hubieran matado. Él se quedó, sí, él se quedó parado, entonces cuando yo me agarré aquí, ya que yo estaba herido, ¿tú me entiendes? Fue que cogimos Paraguay, ¿tú lo conocías a esa persona? No, no, no lo conocía, no. Yo lo vine a conocer cuando él me largó, en la noche, que fue a robarse la batería de Paraguay, o la música, no sé qué fue que fue a buscar, que tenía guardado ahí. Entonces ahí fue que, después del otro día, fue que yo fui a conocerlo y lo vi. ¿Me entiendes? Si ahí mismo se me empantó y quería, ¿me entiendes? Ahí está este hombre que dice, ¿verdad? Cómo ocurrió todo, fue en Cenoví, gracias a Dios, que quedó vivo, porque la intención era quitarle la vida. Finalmente, señor director, vamos a ver estas imágenes, que quedaron captadas por cámaras de vigilancia, en momento en que desaprensivos, despojan a un hombre de una motocicleta, en la urbanización Abreu, aquí en San Francisco de Macorís, mírenlo ahí, le pega con la pistola en la cabeza, luego cuando entonces, la motocicleta cae, y miren, luego de este entonces, le, mírenlo ahí, lo golpea en la cara, ¿eh? Le da un bofetón, o una galleta, como se dice en nuestro país, qué abusador, no le queda de hosta a este hombre, que, mírenlo ahí, al parecer era cuando iba entrando a su casa, lo estaban vigilando, ahí está cuando él va llegando, mírenlo ahí, dos a bordo de otro motor, llegan, a punta de pistola, les da en la cabeza, y luego le da el golpe, y le llevan la motocicleta, increíble, son parte de los hechos, que ocurren, aquí en San Francisco de Macorís, a ustedes las gracias, por habernos permitido llegar, hasta sus hogares, si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana de nuevo, por este canal 8, porque es que gracias a ustedes, nosotros somos, y seguiremos siendo, la fuerza informativa, sobre todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!